de inmediato, activando nuestro laboratorio virtual. Mire, ¿cómo es que se forma el granizo? Se necesita una corriente ascendente muy fuerte precisamente para que haya granizo, pero el truco o la esencia de esto no está en tierra, sino que se encuentra en la altura y es que ese aire caliente necesita ascender y también debe tener un componente de humedad. Ahora, el punto de congelación debe estar en altura, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre con esa gota de agua es que va subiendo y bajando y se va congelando y se va pegando. Y cuando ya la corriente de aire no es suficiente, cae a tierra y comienza a crear esa alfombra blanca en la región donde caiga junto con las tormentas. Pero lo interesante de esto es la velocidad. Y mire a continuación la velocidad que se necesita. Para que haya granizo del tamaño de un chícharo, se necesita una corriente de viento de 24 millas. Para que haya una corriente de viento o con granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos, es viento ascendente de 50 millas por hora y para el tamaño de un huevo se necesitan 70 millas por hora. Así que mañana parte de estos ingredientes estarán con nosotros.